E-e-oh, de nuevo dice, E-e-oh, fuerte, E-e-oh, ahora nos fuimos con esta, para cantar y bailar y dice Cuando se quiere, como te quise, se hace cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte, que yo me encontré y rogaré por tu alma Ahora sí, ay, escucha Si ustedes se saben la canción que viene a continuación Van a pegar una fuerte bulla, ¿ok? Si se saben el mambo Y la trompeta cuando suene Todo el mundo bailando, ¿ok? Y esto dice maestro Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y al Ecuador Después de Venezuela mi país Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra ¡Vamos, dice! Vamos, ecuatoriano Levanta las manos Al sonar esta cumbia Yo indicando un hermano Al sonar esta cumbia Bailando, 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 bailando Baila esa cumbia Sabrosa cosa la cumbia Hermano, tiene sabor a Ahora reggaetón, reggaetón Venezuela Y mucha atención Que tengo velado Este parrismo reggaetoneado Mira, mira, mira como baila en la playita Todo el mundo acostado Agua Escúchala ¿Se lo saben, sí o no? ¿Se lo saben, sí o no? Dímelo, Orri Ay, no se puede Ay, olvidar a quién se quiere Ay, olvidar a quién se quiere Ay, no se puede Ay, no se puede Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mis pensamientos siento un tormento Todos los que sigo sin tu remordimiento Quizás no pude amarte, no es un buen amante No, 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 no ¿Cómo dice? A veces me pregunto que tu buena cuenta pa' no erros más Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mis pensamientos siento un tormento Todo lo que sigo sin tu remordimiento Quizás no pude amarte, no es un buen amante No, 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 no A veces me pregunto que tu buena cuenta pa' no erros más Quizás tú hayas sido o sea yo el culpable Vamos a olvidar mamá Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Si te la sabes, no estoy triste, ¡abajo! Me llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te creerá? Una diosa, la hermosa que algún día se marchitará Baila, baila, baila Yo te estoy mirando desde lejos, yo no puedo estar en silencio Sin decirte nada, estoy sufriendo, porque hoy es su amor que llevo de ¿Cómo dice? Y yo te estoy mirando desde lejos, yo no puedo estar en silencio Sin decirte nada, estoy sufriendo, porque hoy es su amor que llevo de Pero ahí Dice mi corazón, la sala de esperar, para eso tu cemento que no me quiere ser ¡Ustedes! ¡Abrí! Dice mi corazón Ahora dice Con un servito de champán Contigo quiero brindar Para ver si me das Un poquitito de felicidad ¿Dónde están las mujeres bonitas? Mujeres bonitas Con las manos para arriba Mujeres bonitas ¡Eh! 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 Dice Eres muy bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Pero tú no tienes, tú no tienes corazón Dice te quiero, te quiero mi amor Dice te amo con loca pasión Pero tú me dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Aaah! Y aah! Y aah Bonita pero mentirosa Con la interracional Pocos Paz Déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí, déjala ahí Ok Yo quiero ver Dónde están las mujeres bonitas esta noche De verdad, de verdad Con la mano arriba Todas las mujeres son hermosas Pero a veces Son mentirosas Porque A mí me contaron Una vez me contaron Porque yo no hago ese tipo de cosas ¿Dónde están los hombres fieles esta noche? ¡Los hombres fieles! Déjense de vaina De estar diciendo que nosotros Es que